Y esta va para recordar a mi padre, J. Natividad González Hasta donde se encuentre viejón, y este es su hijo Luis Y su progreso de tierra caliente, guaches Ay que tristeza, tan grande siento Porque yo vivo en la soledad Murió mi padre, que amaba tanto Y me ha dejado a sufrir nada más Mi padre eterno, mi Dios sagrado Me lo ha quitado, se lo llevo Vivo muy triste y abandonado Como la pluma que el viento arrastró En este mundo todo se acaba, nadie es eterno Solo mi Dios Murió mi padre, ya no hay amigos Solo tristeza es la que me quedó Padre, cuanta tristeza siento en mi corazón Te pido que desde el cielo, tú me des tu bendición Y escuches mi canción, que te canto con todo mi corazón Cuando mi padre vivía conmigo Estas palabras me mencionó No abandonen a su santa madre Ese tesoro, ese tesoro les dejo yo Mi padre eterno, mi Dios sagrado Me lo ha quitado, se lo llevo Vivo muy triste y abandonado Como la pluma que el viento arrastró En este mundo todo se acaba, nadie es eterno Solo mi Dios Murió mi padre, ya no hay amigos Solo tristeza es la que me quedó No, ni los ablandeos Por favor... Juntos de mí Por favor... Espera una slave No lo distingueras CarPlay Amá Ale Con Amá 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 Amé Vi Amá 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 Ya se acabó, se terminó para mis ojos este llanto Ya olvidé que me engañabas aunque yo sufriera tanto Ya vete pues, ya no te queda ni siquiera la memoria De ese amor que tú juraste y has mandado ya a la historia Y olvida que te quiero, ya no recuerdes mis caricias ni mis besos Pues en mi mente ya no existe nada de eso Solo has dejado dolor dentro de mi corazón No pierdas más tu tiempo Desde ese parte ya no expliques, yo lo entiendo Soy ese tonto que te creyó en su momento Y en tus mentiras ya no creo, lo lamento Y así suena Luis y su progreso de tierra caliente guachés Pides perdón, después de tantas lágrimas que me has causado Creo que fallé, imaginando que serías mi sueño anhelado Deja de llorar, pues esas lágrimas son falsas Lo he notado, y olvídame Olvida al tonto del que tú ya te has burlado Y olvida que te quiero Ya no recuerdes mis caricias ni mis besos Pues en mi mente ya no existe nada de eso Solo has dejado dolor dentro de mi corazón No pierdas más tu tiempo Desde ese tarde ya no expliques, yo lo entiendo Soy ese tonto que te creyó en su momento Y en tus mentiras ya no creo, lo lamento La pobreza me hizo sufrir De muy niño empecé a trabajar No hubo tiempo de ir a la escuela Por quedarme a ayudar a papá Mi mochila fue un tercio de leña Y fue el campo, mi universidad En el patio donde yo jugué Nunca hubo un juguete tirado Los carritos que siempre rodé Fueron latas que desocuparon Los aviones eran de papel Con el agua se desbarataron Muchas huellas que son imborrables Han quedado aquí en mi corazón Solo Dios sabe cómo arrancarme De mi pecho este grande dolor Tal vez ya nunca logre olvidarme De aquel niño que tanto sufrió Y esto es para que te acuerdes con vida Ángel Delgado Allá en la Unión Americana Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente Guachés El cuaderno donde yo escribí Fue aquí adentro de mi corazón De todas las cosas que escribí Me salió esta triste canción Unas cosas que se me olvidaron Fue mi llanto tal vez las borró La pobreza me hizo sufrir Y también me enseñó a valorar Porque ahora que yo ya crecí Ahora tengo la oportunidad De cantarle a toda mi gente Que pasó por mi mismo lugar Muchas huellas que son imborrables Han quedado aquí en mi corazón Solo Dios sabe cómo arrancarme De mi pecho este grande dolor Tal vez ya nunca logre olvidarme De aquel niño que tanto sufrió Ya se reveló el nombre De la K47 Raúl Mendoza Mojica Así se llama el pariente Nacido en tierra caliente Pura sangre guerrerense No presume lo que tiene Pero se la pasa al cien De Tennessee para Atlanta Siempre lo verán correr Ya sea en su Mercedes O en su escala O en su escala y también Seguido va California Y pa Las Vegas, Nevada Chicago, Boston y Ohio Michigan o Alabama Siempre se pasea tranquilo A nadie le debe nada Tiene sangre guerrerense Es un gallo decidido El respeto de la gente Lo tiene bien merecido Ayuda mucho a los suyos Nunca se raja el amigo Y escucha esto María y María Félix Mendoza Mojica Allá en la Unión Americana Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente Guachés Carpet Service es su empresa No anda en cosas pesadas Al gobierno su respeto No le gustan las habladas Puras bucanas y remis Toma siempre en sus parrandas Escuchando sus corridos Él se acuerda de su rancho Rinconcito calentano Aquí te traigo tatuado Arriba el cubo guerrero Pueblo de toros pesados Para todos sus amigos Aquí les dejo el corrido De la K-47 Cantando yo se los digo Si el viejo te da la mano Hay que ser correspondido No había fin de semana Para que no le mandara flores Compraba de las más caras Y también de las mejores Y le escribía en las tarjetas Para el amor de mis amores Le llevaba serenata Le llevaba serenata Como todo mexicano También le escribía poemas Y versos de enamorados Y en donde quiera escribía Con letras grandes de amor A todos les presumía Que su novia era un encanto Que no había habido en su vida A quien él quisiera tanto Por eso la llevaría Por eso la llevaría Muy pronto al altar de blanco Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando mi gente Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente Guaches A vísperas de su boda Llegaron sus compañeros A llevárselo a un nightclub Y no le aceptaron Pero sus compas querían hacerle Despedida de solteros Ya pasaditos de copas Fueron cayendo las horas Querían darle una sorpresa Como regalo de bodas Contrataron los servicios De una sexoservidora Se llevó una gran sorpresa Cuando vio a la prostituta Resultó que era su novia Y aquello acabó en disputa Y el que la comparaba Con la madre de Calcuta Con la madre de Calcuta Vestida de blanco llegaste a la iglesia Ibas muy contenta con rumbo al altar Ibas muy sonriente del brazo de ese hombre El que me ha robado este amor que hoy se va Después que te hincaste frente a un crucifijo Yo quería gritarte pa' impedir tu amor Pero ya mis ojos estaban llorando Contuve mi llanto y mi amargo dolor Que vivan los novios, gritaba la gente Y al ver que gritaban también yo grité De verte tan linda, vestida de blanco Temblando mis labios de felicidad Y va de nuevo mi compa Raúl Pumas Mendoza Pa' que se acuerde de aquellos tiempos Y tomele viejón Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente guache Que seas muy dichosa Que vivas gozando de felicidad Que yo de mi parte, mi amor, no te olvido Seguiré llorando este amor Seguiré llorando este amor que hoy se va Que vivan los novios, gritaba la gente Y al ver que gritaban también yo grité De verte tan linda, vestida de blanco Temblando mis labios de felicidad ¿Por qué? Música Y ver Peñalosa Duarte, el duero pa' sus amigos Radica el Miguel Alemán, conoce bien los caminos Pasa burlando a la migra, cruzando Estados Unidos De la laguna San Marcos, donde este gallo es nacido Ahí se crió con sus abuelos, en compañía de sus tíos Octavio y Ramiro Duarte, me duele haberlos perdido Como canas del dieciocho Por olvidar que estuvo encerrado Viviendo con tus amigos, desde ahí vas acompañado Gastando billetes verdes, que su jale le ha dejado Y ahí va un saludo para el señor Ramiro Duarte Y toda la familia de la laguna San Marcos Guerrero Y esto es Luis y su progreso de tierra caliente Es muy alegre y sencillo, es que uno lo ve enseguido Las rejas a él no lo espantan A los güeros ha burlado Si les cierran un camino Les cruzan por otro lado Guerrero tiene la fama de tener gallos jugados Guerrero tiene la fama de tener gallos jugados Iber es uno de ellos, a muchos les ha demostrado Para cruzar a la gente Siempre hay que ser arriesgado En una balanza de oro Está pesado este gallo Con Bucanas del 18 Desde ahí vas acompañado Gastando billetes verdes, que su jale le ha dejado Senderito que bajando vas Por montañas, cerros, sembraderas En tu entorno mi pueblito está Donde siempre mis padres vivieran En tu entorno mi pueblito está Estarcelia la bella morena Tierra criolla de grandes poetas Y de gente noble de verdad Todos somos parte de tu historia Conformamos tu gran sociedad Nos sentimos hechidos de euforia Que Anastasio te vino a fundar De gritarlo mi voz se desgarra Ay Arcelia, mi Arcelia querida Yo no puedo cambiarte por nada Aunque tenga mil cosas la vida Yo no voy a cambiarte por nada Aunque tenga mil cosas la vida Y así se baila Y así se baila Dicen En tu raza hay hombres prominentes Y tus huechas que hermosura son Cuando besan bajo el sol ardiente Que bonito se siente el amor Y si bailan se nota el ambiente Al compás de la nota de un son Tus costumbres y tu tradición Tenga lana en mi linda ciudad En enero tu alta exposición Tiene gente de todo lugar A tu evento sociocultural Ganadero y hasta artesanal Con tus cosas modernas de hoy Tu fachada ya es muy singular Por las noches se ve en posición Esas luces de tu boulevard Y te dan un linaje especial Ese kiosco y tu escuela normal Ya me voy y de veras lo siento Pero en ti mi cariño se queda Volveré, volveré con el tiempo A pasear por tus calles añejas Volveré, volveré con el tiempo A cantarte tus coplas arcelia Y esto va para usted Carnalito Ángel del Cado Soto Allá en la Unión Americana Recuerdo muy bien el día Cuando me vine del rancho Era un plebe todavía Yo tenía catorce años Y eso ni como olvidaré Le di un beso a mi familia Y salí rumbo a la orilla Con el sueño americano Yo quise un cambio de vida Y le dije adiós al ganado La verdad no se me olvidan Aquellos días soleados Peleando con el arado Muchos ni se lo imaginan Muchos ni se lo imaginan Me arrime una buena chinga Y eso no me lo han contado La camioneta Y ahí le va un saludo Y ahí vamos pa' comer Lo confirmo y lo aseguro Es cierto el camino es duro Mas no hay que retroceder Hoy puedo jalar la banda Y también bailar mis caballos Sé que el respeto se gana Y no me lo ando recargando Soy el que salió del rancho A veces me doy mis lujos A veces me doy mis lujos Esta vida la disfruto Pero nunca ando con panchos Soy el que agarra un camino Con sus guarachis costados Ahora lucho por los míos Pues los tiempos han cambiado Pues también me lo he limpado Un abrazo a mis amigos A mi esposa y a mis hijos Ya saben que los extraño Ya saben cuanto los amo Vale más que lo sepas Que ya nada me importas El amor que te tenía Ya se terminó Los residuos que quedan Son los tristes recuerdos Y da lástima verlos Porque todo acabó Fregonando en las calles Recorrí mucho tiempo Fomentando mi derrota Y llorando por ti Con el alma en pedazos Fui arrastrando mi pena Y deseando a la buena Que la paz es feliz Te fui fiel y sincero Y tú nunca lo fuiste Porque ya lo sabías Que me ibas a dejar Que me ibas a dejar El adeudo que llevas No desglosen las cuentas Y esto tarde o temprano Lo tendrás que pagar Y ya no sufras Y ya no sufras tanto Dulce Yareli No te fue suficiente No te fue suficiente El amor que te daba Te entregué mi cariño Te entregué el corazón Sin medir consecuencias Sin medir consecuencias Que seas fiel Que seas fiel con tu amante Con tu felicidad Que tu remordimiento No perturbe tu mente Porque si me recuerdas Por mi vas a llorar Te fui fiel y sincero Y tú nunca lo fuiste Porque ya lo sabías Que me ibas a dejar El adeudo que llevas No desglosen las cuentas Y esto tarde o temprano Lo tendrás que pagar Pueblito de Aratichangio Guerrero es su lindo estado Ahí nació un toro grande Por muchos muy apreciado Hoy radica en Houston, Texas Con su primo y su hermano Caminos que van pa' Houston Seguido lo ven pasar Cruzando montes y brechas Para al destino llegar Y celebrar Y celebrar con sus compas De pura felicidad Su hermano Su hermano Guitiel Pineda Y también Beto su primo Ellos son quien lo acompañan Tomando cerveza y vino Gastando billetes verdes De esos que usan los gringos De esos que usan los gringos Su nombre es Junior Pineda Por todos muy conocidos Ayan Miguel Alemán Ayan Miguel Alemán También tiene unos amigos Esotero, Maldonado Amigo entre sus amigos Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando mi gente Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente De cuaches Es alegre y parrandero Y no se espanta de nada Cuando pega un buen viaje Ayuda a sus camaradas Nunca se olvida de aquellos Malos ratos que pasaban La cárcel es pa' los hombres Y Junior lo demostró Aunque estuvo prisionero A esos caminos volvió Y no lo espanta la migra Y a muchos les demostró Ya con esta me he vestido Ya terminé de cantar La historia de un gallo fino Que no se sabe rajar Varios grupos caléntanos Le brindan a él su amistad Y tómele mi copa Gancito Ramírez Y destápese las otras pariente No quisiera ofender a aquellos hombres Que entre copas se refugian a llorar Pero el vino no se hizo para llorones Y la vida se hizo para disfrutar Y si piensan que yo no se de traiciones Se equivocan pues también vengo a brindar Pero el llanto no rima con mis canciones Y las penas yo las mando a volar Yo propongo que brindemos esta copa Por aquellas que siempre nos pagan mal Porque nunca saboreen una derrota Y en la vida nunca tengan que llorar Y que vengan más botellas cantinero Que esta noche yo la pienso disfrutar Y brindemos por la vida compañeros Que mujeres en el mundo hay muchas más Y hasta Balas, Texas Y hasta Balas, Texas Ahora Miguel Castillo La Rabia Y Antonio Delgado Ahora Moreno Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente Guaches Y si piensan que yo no se de traiciones Se equivocan pues también vengo a brindar Pero el llanto no rima con mis canciones Y las penas yo las mando a volar Yo propongo que brindemos esta copa Por aquellas que siempre nos pagan mal Porque nunca saboreen una derrota Y en la vida nunca tengan que llorar Y que vengan más botellas cantinero Que esta noche yo la pienso disfrutar Y brindemos por la vida compañeros Que mujeres en el mundo hay muchas más Y esto va para toda la raza que radica en los Estados Unidos Ahora Noé Baena Raúl Pumas Mendoza Y Ángel del Cabo Soto En una piedra sentado Miré a mi padre llorando Hijo Hijo ya estoy muy cansado De tanto andar trabajando Ya me siento derrotado Ya mis fuerzas se acabaron Las palabras de mi viejo Me dolieron hasta el alma Cuando miré a su rostro Dos lágrimas le rodaban Mirando aquellas parcelas Con tristeza en su mirada Yo tenía veinticinco años Y tenía algo que decirle Y lo tomé de sus manos Y frente a él me paré firme El estudio que me has dado De algo tenía que servirme Y hasta el progreso guerrero Jora familia de la paz Y familia quesada Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente guaches Aquí está el certificado Del fruto de tu trabajo Ahora soy un licenciado Tu esfuerzo no ha sido en vano Por todo tu sacrificio Gracias mi padre adorado Sus lágrimas convirtieron Un momento de alegría Con una mirada al cielo Daba gracias al de arriba Ya me has cumplido mi sueño Yo pensé que no lo harías Gracias por todo mi viejo Sé que no hay con qué pagarte Pero de aquellas parcelas Ya tendrás que retirarte Aquí tienes tu cosecha Hoy me toca a mi cuidarte Listo el toro Listo el jinete Puertas a los lomos de este toro Llamado el príncipe de Rancho Las Palomas Está el Rodi de Valle Galeana Guerrero Corrales de Jaripeo Como lo van a extrañar Como lo van a extrañar Escuchen este corrido Que aquí les voy a cantar Va dedicado a un amigo Lo deben de recordar Un sombrero Un sombrero y sus espuelas Y guardado hay un pretal El respeto allá en los ruedos Él se lo supo ganar Dieciséis años tenía Cuando él empezó a montar Nació veinticinco de septiembre Allá por Valle Galeana Su nombre Liceo Baena Era un jinete de fama El Rodi así le decían Y hoy su familia lo extraña Y nos vamos hasta Norte Carolina Por a Mateo Baena Y todos sus hermanos en la Unión Americana Y no llores Samuel y Moite Baena Aquí en California Y esto es Luis Y su progreso de tierra caliente guaches Tristes están sus hermanos Por la forma que murió Dos mil dieciséis no se olvida Maldito octubre 2 Samuel aún se consuela De este terrible dolor Miles de recuerdos quedan Por la forma que murió Su madrecita y su padre Aún lo están esperando Familia Baena, Almodóvar Todavía siguen llorando Dices vuelas y sombrero Con tristezas de mirar Adiós a sus hijos queridos Y también a sus papás Samuel te dedica estos versos Y como te va a extrañar Y como te va a extrañar Tu nombre Eliseo Baena El robo y así le decían Nació un veinticinco de septiembre Y el setenta y tres corría Pueblo de Valle Galeana De luto está tu familia